Vamos a ver la ficha de la Chirigota que ofrecerá su repertorio en los próximos minutos. Paco Cárdenas, Ramón Peña Albert, Manuel Sánchez Alba y Noli son sus autores. En el 97, Las Castas de Cai, 98, Los Estamos Enamorados. En el 99, Las Belloteras, y recuerden ese primer premio que consiguieron con Las Viudas en el año 1994. Completamente a oscuras el escenario del Falla. Para escuchar en tan solo unos instantes la presentación de Los Enterradores del Siglo XX que trae todo el sabor de Las Chirigotas de la Viña. El Noli es otro de los brujos musicales que tiene nuestra tierra. Y lo comprobarán ustedes sobre todo en la música del Paso Doble de Los Enterradores de este año. Sigue el público pasándoselo en grande. La presentación es a oscura, por eso le ofrecemos esta imagen del exterior del Teatro Falla. Esperemos que la gente se calle y que puedan empezar su repertorio. Parte del público pide silencio. Manolín Galvez en la dirección. No hay cosa que en la vida me dé más coraje y más cabreo que estando solo de noche en el cementerio y de pronto se le escuche un pedo. Salto de tanta historia del siglo XX y tanta historia enterrada y enterrada me dije voy a caer a cantar carnaval y en esos tramos maesanos dispuestitos a empezar, a empezar, a dejar chíteres sin cabeza. Por ejemplo, la alcaldesa. Sí, esa que parece un bingú con una vileda en la cabeza. Rubia, déjate la tontería. Por 500 pesetas y la media de inmesta tres veces al día te cierro yo la mía. Y ahora voy por Chávez. Presidente de mi Andalucía, tú no tienes de qué preocuparte que aquí está el tío para enterrarte el cuerpo en un lado, la cabeza en la otra parte. Del siglo XX les voy a hablar de todo, de todo, de todo menos de los arolitos que caen arolitos y nadie se lo explica pues en mi casa se cae la oralita y nadie me lo explica. ¡Ah! Que acabo de acordarme el cuerpo en un lado, la cabeza en otra parte y una cosa más le diré gastándola a todos ustedes. ¡No te incineres, no te incineres que está la cosa chunga! ¡No te incineres, no te incineres! ¡No te incineres! Presentación de los enterradores del siglo XX seguimos recibiendo mensajes de correo electrónico este por ejemplo es de Susana Gurrea desde Madrid. Buenas noches paisanos, aquí estamos con la morriña, debería darle vergüenza Telematriz transmitir tómbolas en lugar del carnaval esta noche, dice Mucha suerte a las comparsas del puerto y un besazo para Cuca Bueno, bueno hay que decir que el aerolito viñero está elaborado por RAS Cádiz Tenemos otro Emilio de Moisés Lagóstena pasa el aerolito por lo alto Moisés que dice que es un gran aficionado al carnaval cree que el jurado ha estado muy acertado en la elección de las agrupaciones que han pasado a la final porque lo que no puede aguantar de los que no conocen nuestro carnaval es que digan que es solo para los galitanos y que los premios son siempre para los mismos Primer paso doble de los enterradores del siglo XX este señor es Marolín Galvez, el director Y un simpático de los valles Romancero Romancero Hoy empieza el romancero cuando a nuestro pregonero lo apuñalan sin razón Que injusticia Cuando es otro de los viejos que es Orcardo del busiero que ahora no come motor Agustín, tú no le eches cuenta Lo que digo aquel comparsita Ibar Ximenea Mi pregonero Y anda que se mueran los perrotistas Agustín, Xirigotero Mi maestro cocinero El chufle del guirigal Uno de tus fama lengua Vale más que no esas lenguas Que están difamando a Cali Debía decir Lo que haces Sí, mi gopero Coge un poeme Y hace tanto con mi carbonato Hueso a cintura Lo instalas en medio La playa de cortadura Y cuando de ella A las tres, la dos y la otra O manda un montón de sufra Vivi a la luna Utilizando uno de sus más recordados trabalenguas Paso doble homenaje Al pregonero de nuestro carnaval 2000 Agustín González El Chimenea A las tres, a las dos y a la una Qué chirigota más aditana Qué cosa más bonita Bueno, han oído ustedes La música de ese paso doble Atención a la pala No la parra, sino la pala bomba En referencia al primer premio de comparsas Del año pasado Que vino del puerto de Santa María Y que este año han abierto la final Con el tronillo de Caín Saludos por correo electrónico De María del Carmen Y Manolo de Puerto Real Y también otro saludo Felicita a todos los medios de comunicación Que gracias a ellos son muchos los andaluces Que pueden seguir el carnaval No me ha gustado nada el cumple del cuarteto Doble o nada Que le han cantado a Martínez Ares Él no insulta a nadie Él se ha autocriticado a sí mismo Y como jurado de mi casa Lo descalifico Nos dicen en este mensaje de correo electrónico Segundo paso doble de los enterradores del siglo XX Mostradores de la viña Mostradores de mi barrio ¿Cuántos saben tus maeras de la chirigota Buenas de compases y escenario? ¿Cuántas veces se han posado sobre ti unos nudillos? Para usarte de pellejo y cantar cumple ese viejo Paso doble y estribillo Hay mostradores Hoy perdonarme Pues mi sonata Únicamente quiere acordarse del carapapa Del carapapa Y de mis niños David y Javi Eso que cuando aquí te cantan ¿Quién canta es Javi? Ay, Pepe Lali Mar de Nice En fin, todos ellos Ellos que a mis belloteras Ustedes recordarán Un homenaje le hicieron Hace un año en la final Hoy nuestros clásicos Están cantando Pues mi garganta Habla de obre Qué grande escenario Qué grande escenario En este momento, Manolo Yo no me cambio por nadie Mira, esto es espectacular Porque han empezado con una letra Que ya era conocida de semifinales La de los mostradores de la viña Mostradores de mi barrio Y después la han cambiado En agradecimiento a otra letra Que el grupo de clásicos básicos Les hizo a ellos en la final del año pasado Con los hijos del lama Qué maravilla Este año los clásicos básicos No han llegado a la final No solo es hermosa la letra O la música Sino también el contenido De esa letra La solidaridad entre compañeros Hay que olvidarse de las críticas Todo lo contrario de lo que hacen otros Claro, claro Están en una pelea permanente Eso es lo que quiero decir Por eso aquí hay que morir Yo no me muero ahora mismo Porque no me lo permite la biología Pero es que yo me moriría ahora mismo a gusto Hombre, por favor Esa ratita fumando Un cigarrito rubito ¿Qué detalle, Chirigotero? Vendrá la tanda de cuple De los enterradores del siglo XX En contraalto Da también la introducción Con el pito de carnaval El año pasado Las belloteras Recuerden Los agarrados Recuerden Los caballeros De la edad media Fíjate, niña Hoy se comen los perros Hasta los niños Quiero que me la adiestra Pa' que se coma el niño Luego a mi suegra Y a mi marienta Yo no quiero que me quemen Yo quiero tener mi inicio Que ponga los dormidados Que ponga buena persona Y los barrones Lo llena Derribe cola Derribe cola Los efectos especiales Son ya en el falla Extraordinario Hasta en el nudo Creemos Que había un caballo En el escenario Otro de los efectos Que ha conseguido Alucinarnos Pues creímos Ver a Martínez Ares Dentro de un carro Otro gran efecto Que vimos ver Con los de Carbona Pues creímos Ver a Manolo Chávez Aquí en persona Pero aquí el efecto Que a todos nosotros Ha dejado flipao Esto es tan bobao Esto es tan bobao Esto es tan bobao No quiero que me queden Yo quiero tener mi inicio Que ponga los dormidados Que ponga buena persona Y los arrones Los llena Derribe cola Derribe cola Bueno, bueno, bueno Un homenaje A los hermanos Márquez Mateo En un paso doble Y ahora otro A Antonio Beiro Y su gente Por esto es tan bobao Que ha sido uno de los tipos De chirigotas Más sobresalientes del año Sí, sí Han terminado exactamente igual Que han estado actuando Estos chirigoteros De estos tan bobao Durante su pase De clasificatorias Y de semifinales Chirigota que ha gustado mucho Pero que no está en la final tampoco La han visto ustedes En la recuperación De uno de sus pasodobles De semifinales Que les hemos ofrecido antes También tendrán ocasión De ver a lo largo De esta final Algunas letras De los clásicos básicos Que no están en la final Y recuerden Que al final De la final Actuarán Los flamenquitos Los porculines Los tontunos El gallinero Hablando con la chirigota Así está La plaza Frajela La plaza exterior Del Teatro Falla Que está Viendo la final Por una pantalla gigante Un saludo A toda esa afición Que está ahí en la plaza Que saluden Que saluden Ahí, ahí Están saludando algunos Muy bien Muy bien Saludo a esa plaza Sí, señor Que voten Que voten en la plaza Vamos a votar, señores Ahí, a votar A votar Qué bonito Qué final Más retroalimentada Espera, la almohadita La almohada La tiene ahí preparada, Manolo Vamos allá Qué ángel Ay, no sé Si sabéis dar cuenta Que vaya Para armarla Todo el mundo Los de butacas Os aviso Mañana mismo Podéis estar En el Paraíso Podéis morirse En un momento Los malos Los buenos Los del ayuntamiento Bueno, eso es lo de menos Se puede morir Hasta la comparsa De Martínez Ares Pero al grande del medio Al grande del medio Lo van a enterrar Su puñetero madre Que yo encierro al día Uno nada más Aunque por eso me llaman El perezoso Que ser perezoso Que ser perezoso Que ser perezoso Que a mí me cuesta una jatada Trabajar Y levantarme me cuesta Cacarucar Por eso el coraje Que me dan Que se levanten tan contentos Los teletávilos Hijo de puta Debajo de la tumba De los Carranza Se encuentran cuatro romanos Con cuatro lanzas Debajo de los romanos Con cuatro lanzas Se encuentran cuatro tartesos Con cuatro tartas Debajo de los tartesos Con cuatro tartas Se encuentran cuatro fenicios Diciendo ¿Qué pasa? ¡Qué detención en mi casa! María de la O De desgraciadita Pidiendo los votos Y nadie te votó Les quiere reír Pero me parece Cacique lateo La que se ríe de ti Ahora voy a relatarte Lo que es un velatorio Porque yo he visto bastante Adentro del portuorio El muerto se pone en medio Y por todo el mundo he llorado Que por muy cabrón que fuera No he visto ni un muerto malo El primero que salta Soy desentuñado Pegándome ríos No me desespera No me puedo cuñado Vení separado Y a los diez minutos Se va se a palmar Después viene el primo Llenito de obera Las piernas Arrastrando el pañuelo Por fuera Y hace la obera Luego te lo ve Juntando del lente Siento del tetra La viuda gritando Que era un muero Que no era un marido Que era un azadero Y ya no se acuerda De sin la llegar A ver si te mata Una vez atada La hermana del muerto La hermana del muerto Mira a la viuda La china a los ojos Ampienta la uña Por lo que va a ser bueno Se dice pa' dentro Se va pa'l boquete Llenito de cuernos Con claro que era Una buena persona Si hasta los dos cuernos Lleva dos coronas Y la puerta del nicho La van a agrandar Pa' que el lado Hasta que van al entrar Si hasta el pobre mío La manda una adhesión La peña taurina Al guillo De castellón Cabrón Manuela Sánchez Bernal Manuela Sánchez Bernal Que quien es Que quien era Mi suegra Mi suegra la gorda Que si era gorda Se metió un gusano En el ataúd Y salió una cobra Mi suegra Mi suegra la bruta Que si era bruta Dos días de velatorio Y todavía roncaba La hija de puta Cuando mi primer entierro Casi si me da un infarto Preparando la montada Cuando mi car pobrecito Pa' que vaya más guapito Lo maquillan en la caja Lo maquillan en la caja Allí se toló un fulano Con los bártulos en la mano Le dio sombra a las pestañas Y rojo en los dos cachetes Lo retocaba de lado Lo retocaba de frente Y encima al final le dicen Te queda de muerte ¡Ah! Un momento Un momento Antes de retirarnos Queremos dejar claro una cosa Y yo Que era que ha sondeo Todos de la primera cuarteta Ni los de Butaca Van a ir al paraíso Ni los del ayuntamiento Van a morir En la viña ¡Puesa! Grande del medio ¡Qué delíanterrae! ¡Joder! Y levantarme me cuesta Cacaruga Pero no por eso Tengo que insultar A los teletambios Los hijos de puta Como he vuelto a tu rima A morir En la viña Si quieres la razón Te diré De mi barrio Que allí la muerte Froma Y las penas se callan Dejando todo el luto A los pies de la playa Y los enterradores Tierra en caballa Un barrio que se vela Por sus tradiciones El que solo sepulta Su sol caletero El barrio que convierte Su copla en su pregaria El que llora de risa El que tan solo escarba Con tangos de una suegra En el patio la palma Te dicen que me vaya Que el barrio se fue Te dicen que no entienden Que aquí yo me quede Prefiero la pobreza De todo este vecindario Vivir hasta la muerte En tan viejo escenario Que ser un muerto En vida Si falta Mi barrio De nuevo El cocurrido A morir En la viña Si quieres la razón Te diré De mi barrio Que allí la muerte Froma Y la pena se caña Dejando todo el luto A los pies de la playa Y los enterrados En el pie Gran caballa Los enterrados En el pie Gran caballa Así se van Así se van Los enterradores Del siglo XX La chirigota del No Y la chirigota De la viña Recuerde 906-42-70-60 El teléfono Del concurso Del carnaval Díganos Que coro Que comparsa Que chirigota Vamos a ver a la chirigota Los enterradores Del siglo XX Ahí tienen a Manolín Galvez El director Una primera letra De paso doble Crítica Con el premio Andalucía De carnaval ¿Cuánta que era? En los tiempos que imponían Vido bajo y compañía La reina del carnaval Esa que era Siempre se multiplicaban Cuando luego te obligaban A tenerle que cantar Pero no le parezca extraño Que eso mismo nos pasa hoy día Hoy que no nos compran Año tras año Para escribir piropos Andalucía Con la mierda de los premios Hay quien pasa de su pueblo Para cantar de Andalucía Yo seré ese culturero Pero nunca por dinero Que enterra esta tierra mía Si pa' vender Si pa' vender Hay que ofrecer Lo que yo pira Pues que caray Le vendo lo que yo respiro Y respiro Caí Le canto lo que yo mamado Y le canto a Caí Y que tu pita yo tengo Dime paisano Siente que de Andalucía Ya soy gaditano Ya soy gaditano Vendrán ahora los dos cumples De los enterradores del siglo XX En el primero de ellos Referencia al último As mundial del fútbol Diego Armando Maradona Que le están dando este año Un repasito A Diego Armando Pues van a tomar medidas Porque estos señores No paran de tomar medidas Durante toda su actuación Que te la tomen a ti Yo no tengo ningún interés Ya verás Ya verás Fue a curarse hasta Cuba El Maradona de todos sus males Porque siento la cara La aspiradora Los teletravis Nada más Llega la isla Se escucha el grito De algún malaje La nariz le sangra Tanche que vara Del tatuaje Le dice el doctor Verás Como en Cuba Tú te relajas Tras pegarte un baño Vuelte de pesca Qué cosa sana Y el bueno de Diego Se fue a pescar Y a pegarse un baño Y el hiró La gran puta Vengo una raya De este tamaño Digo yo quiero que me queme Yo quiero tener mi inicio Que ponga no te olvidamos Que ponga buena persona Y los jarrones los llega Derribe cola Derribe cola Cuando vi por la tele La clonación de la oveja doli Me cogió escribiendo Me cogió escribiendo Y por poquito Me trago el boli Pero al cabo de un tiempo Un gran problema Se ha detectado Y es que la oveja Me se ha paso agigantado Y yo capilando Y yo capilando Y yo capilando Derribe cola Derribe cola Derribe cola Y yo capilando Teoteo Y aquí ven ya A Manolín Galvez El director De la chirigota de la viña Los enterrados Desde el siglo XX ¡Vale, Javi! ¡Cuando vota! Cuando vota Cuando un ciudadano vota Como mínimo, señora Se merece una libertad Y por eso Y por eso no comprendo Que por ansias de gobierno Se nos vuelva a traicionar Váyase ya para la onda Váyase vaya cuanto ande Que con la peleta Que hay en mi torre Esta tierra mía Tiene bastante Y no ponga como excusa Que se marcha para la onda Porque así más nos defiende Por esta tierra se lucha Con los vientos y con la uña Y no hay que cruzar el puente Usted mintió Y traicionó Su compromiso Pero recuerde Que no hay parlamento Que igual en categoría Al ayuntamiento de calle Es la tierra mía Y espero que le despidan De esta manera Se marcha a la domita La pensionera Crítica Teófila Martínez Por aspirar A la presidencia De la Junta de Andalucía Está en la chirigota Del Noli Paco Cárdenas Y Ramón Peñalver Las belloteras Los acarrados Los estamos enamorados Los caballeros De la Edad Media Las viudas Vamos a escuchar ahora Uno de los cumples Que interpretaron En la tercera semifinal Una cosa tan clara Aquí hace falta Un segundo puente Otra cosa te digo Que aquí hace falta Un segundo puente Y no ven a la idea Que me ha venido Así de repente No vea que puntazo Si miran cae Un segundo puente Y a todo el que diga Que no hace falta O si hace falta Y a todo el que pregunte Que falta Hacemos falta Hacemos Y además te juro Que no lo quiero Pa' hacer turismo Es más lo que más Con los latineros Siempre es el mismo Yo no quiero Que me quemen Yo quiero Tener mi inicio Que ponga No te olvidamos Que ponga Buena persona Y lo barro Nelo llena Derribe cola Derribe cola